Música Como un clavel Aquí estamos como un clavel Siempre Con nuestra verdad, con la verdad de un país entero Una patria que es hermosa y heroica Tan heroica como hermosa, tan hermosa como heroica Venezuela, la Venezuela de verdad La Venezuela profunda La Venezuela que todos los días trabaja, estudia, sonríe Ve, ama, cree, construye Esta Venezuela que construye Y que no podrán bloquear ni banear Se acabó el tiempo del bloqueo y del baneo Porque el pueblo aprendió el meneo El meneo, el meneo Para defender su verdad Que bonita jornada De ayer domingo Que llamaron Desde las redes sociales Desde las bases de ustedes El Nicolai Bella jornada Que Coronó una semana De movilizaciones Contactos Encuentros Reflexiones Aprendizajes Activación de la Venezuela profunda Recorrido del Territorio nacional Para seguir consolidando la paz El crecimiento La recuperación El optimismo Y la fe en el futuro de Venezuela Y esa jornada bonita de la semana Coronó Coronó Con el Nicolai de ayer De verdad Tremendo Ya vamos a hablar en este programa Este programa quizás va a ser uno de los más Completos Los más interesantes Los más noticiosos que hayamos hecho De todos estos días De todas estas semanas Ya terminando un mes de mayo Victorioso Puedo decirlo El mes de mayo ha sido también De avance Y de victoria Y va deslumbrando El junio El julio De avance De crecimiento Convocando A la verdad A la unión Entre los venezolanos Y venezolanas De todas las generaciones Y sobre todo Encontrándonos Con lo más bonito Que tiene Venezuela Su espíritu Su identidad Lo afirmativo Venezolano Si usted quiere ver Lo afirmativo Venezolano Quédese Y vea completo Con Maduro Más Buenas noches a todos Pues Vamos a ver Semana presidencial Adelante Como parte del fortalecimiento De lazos de hermandad Y cooperación estratégica Entre China y Venezuela El presidente Nicolás Maduro Sostuvo un encuentro Con la delegación De comercio internacional Del gigante asiático Liderada por el Viceministro de comercio Wang Shouwen Durante la visita Los representantes De ambos gobiernos Firmaron el Acuerdo de promoción Y protección Recíproca de inversiones Una alianza Que permitirá A las empresas chinas Tener un marco Regulatorio De inversión Y participación De inversión En China A las empresas Venezolanas Con una inversión De más de 7 millones De dólares 210 mujeres Recibieron financiamiento Para sus proyectos De investigación En un encuentro Con las mujeres De la ciencia Y la tecnología Encabezado Por el presidente Nicolás Maduro En la casona cultural Aquiles Nazoa Se está procediendo A financiar 210 proyectos Pertinentes Y útiles A la realidad social A la realidad económica Y a las necesidades De transformación Y cambio de Venezuela Hemos transitado Parte del camino Para la independencia Absoluta En el siglo XXI Que es la independencia Del conocimiento De la ciencia De la tecnología Porque con ustedes Científicas Y ustedes Científicos del país No hay forma De fallar Vamos a una Venezuela De luz Independiente Y mucho mejor El presidente Nicolás Maduro Participó este jueves En la oración Dua Cumail Como parte De la ceremonia De homenaje Al presidente De la República Islámica de Irán Ibrahim Raisi Donde también Estuvieron presentes Integrantes De la comunidad iraní Personal De la Embajada De Irán En Venezuela Y representantes De otras organizaciones Musulmanas Que hacen vida En nuestro país Posterior a los honores El jefe de estado Venezolano Firmó el libro De condolencias Ratificando su mensaje De unión y hermandad En valores En luchas Consolidando Una alianza virtuosa Para el desarrollo De ambas naciones No nos van a callar No podemos permitir Que nos censuren Que nos tapen Que nos baneen No, 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 no Hay que multiplicar La verdad de Venezuela La fuerza de Venezuela La esperanza está en la calle Y no la para nadie Hemos conquistado la paz A pulso Y Venezuela es un país En paz Hagamos cada quien su parte Por la verdad Y hagamos un gran esfuerzo Por vencer El baneo El bloqueo La censura Y la mentira Porque a nosotros Nadie Nos callará Nosotros Venceremos Esta semana fue De acción Comunicación Acción Comunicación De las calles A las redes De las redes A los medios De los medios A las paredes Las paredes Se están poniendo bonitas En el país Murales Por todos lados La gente ha agarrado La onda Murales bonitos Estéticos Artísticos Y con mensaje Además Y de ahí a la radio Vemba Radio Vemba es Te hablo Tú me hablas Yo te converso Tú me conversas Y tú y yo Nos entendemos Calles, redes Medios, paredes Y radio Vemba Construyéndolo Presidente Monedero ¿Cómo estamos? Todo bien Nos volvemos a ver La espada de Bolívar Por América Latina Y más allá Qué bueno Cuánto por aprender Cuánto por aprender De América Latina Qué buena jornada La de ayer, ¿verdad? Estuvo interesante Sí, porque ha dicho usted algo O has dicho tú algo Ahí importante Y es que No seamos consumidores pasivos Sino que Estemos De alguna manera También interactuando Aprendiendo Escuchando Dialogando Dudando De lo que se escucha No Sentarte solamente A recibir Entonces yo creo que Ayer en el debate Que teníamos También Preguntábamos A la gente Y creo que eso Y creo Monedero Así como Han surgido Grandes movimientos Socioculturales Políticos En el seno De las sociedades El 15M En España En Venezuela El Caracazo Y luego El 4 de febrero Y luego En los años 2000 Surgió el foro Social mundial Así creo que Hay que plantearse Grandes metas Hacia el futuro Para democratizar El uso De las redes sociales Y construir Un poderoso Movimiento Alternativo De redes sociales Mundial Porque las redes sociales Nos unifican a todos Inclusive en todos Los idiomas Tu ves De los grandes Creadores de contenido En redes sociales Hay uno que tiene 192 millones De seguidores Un africano Y él no dice Una palabra Él todo lo hace Con imágenes Al estilo De Marcel Marceau Claro Al estilo De Charles Chaplin No hace falta Que tú hables Ruso Inglés Francés Portugués Español Para que te entiendan Y él lo ha demostrado Así que creo Que sería pertinente Pensar Estudiar Diseñar La construcción De un poderoso Movimiento De movimientos De redes Que impacten La vida De las redes sociales Y la comunicación Y la cultura mundial En función De una alternativa Humana Verdaderamente Viable Es por abajo Además Yo mi experiencia No solamente Se aprende todo En los libros También la experiencia Práctica Y viendo Lo que hemos hecho Nosotros en España Viendo lo que se ha hecho En Europa Viendo también Lo que se ha hecho En América Latina Yo me encontraba También en la experiencia Que yo he tenido aquí En Venezuela Era que el partido Tiene que ser un partido Movimiento Es decir Los movimientos También tienen problemas Correcto Los movimientos Les ocurre a menudo Como las olas En el mar Que si no hay olas Pero que si no hay viento No hay olas Correcto Cuando el viento Cesa El movimiento Corre el riesgo De desaparecer Ahí el partido Es importante Que ayude Generando la estructura Pero un partido Sin movimiento Se anquilosa Se burocratiza Se pierde la escucha Cuando fui a visitar A Lula A la cárcel A Curitiba Que me invitó Una de las cosas Lo puedo decir públicamente Una buena parte De la conversación Fue sobre el presidente Chávez Donde él me decía Ojalá lo hubiéramos Escuchado más Me dijo Lula En la cárcel Y él planteaba Él me dijo Lo de crear un banco del sur Y no le hice caso Él planteó Que creáramos Un ejército del sur Y yo lo veía Pero teníamos que haber Impulsado más Y él también En esa charla Me dijo El gran error Que cometí Fue Que el partido Lo dejamos Cerrado Hacia el pueblo El partido Tenía que haber estado Abierto a la gente Y la única garantía De que eso ocurra Es que el partido Sea parte también Del movimiento No que vaya el movimiento A querer dirigirlo A querer Colonizarlo Colonizarlo No El movimiento Tiene su lógica Tiene su propia locura Su propia imaginación Su propia fuerza Y debe tener Su propio plan Su propia dinámica Su propia energía Todos los movimientos sociales De campesinos Campesinas De indígenas De indígenas Pescadores Trabajadores Trabajadoras Mujeres Juventud Estudiantes Ahora Yo creo Que es posible Lograr Un punto Dinámico Y armónico Entre el desarrollo De fuerzas políticas Llámese partidos O movimientos políticos Que estén conectados Con la sociedad Que interpreten Que escuchen A la sociedad Que encarnen Las luchas De la sociedad Y movimientos sociales Que no rechacen A los partidos Por el contrario Que se articulen Para la lucha Por el poder político Porque la izquierda Y el movimiento Revolucionario Del mundo Debe seguir buscando La transformación De la sociedad Con la búsqueda De un nuevo poder Construir el poder social Construir una nueva Hegemonía comunicacional Cultural Para buscar La transformación Del Estado La transformación De la sociedad No podemos abandonar Jamás Jamás Bajo ninguna circunstancia La lucha Por el poder político Para transformar La sociedad Creo que En Venezuela Poco se conoce Esto en el mundo Nuestra experiencia Nosotros tenemos Aquí más de 200 Movimientos sociales En su diversidad Sectorial Nacional Territorial A nivel De las fuerzas Revolucionarias Tenemos 11 Movimientos Y partidos Políticos Es más fuerte El más arraigado Que fundó El comandante Hugo Chávez El Partido Socialista Unido de Venezuela Yo en Un libro que he entregado Que sale la semana Que viene He desarrollado Una teoría Buscando también La práctica Y busco una metáfora Y digo que De las cuatro cavidades Del corazón Una la tenemos que rellenar Con las instituciones Correcto La izquierda Se ha equivocado Cuando ha dicho Que no había que Pelear por las instituciones La derecha Estaba encantada Cuando no nos presentábamos A las elecciones Cuando solamente Estamos en las calles No Tenemos que ser Los alcaldes o alcaldesas Tener las gobernaciones Y tener Los que escribimos Las leyes En los países Correcto Eso es obligatorio Y por tanto Ahí hace falta El partido La segunda cavidad Las calles ¿Cuánto recuerdo Presidente Al presidente Chávez Cuando nosotros Le asesorábamos Diciendo Presidente Están Tales Trabajadores Quejándose Y nos dijo Una vez Decirle que me lo pidan Protestando en la calle Es decir La calle es donde El miedo cambia De bando En España Lo sabemos muy bien Las calles Es donde Los conflictos No se cierran En los parlamentos No se parlamentarizan Las calles Es el lugar De los movimientos sociales Es el lugar De la imaginación Es el lugar De la reinvención Constante Y nosotros venimos de ahí Claro Hemos estado siempre En movimiento Es nuestra cuna La cuna Las calles Entonces Segunda cavidad La primera cavidad Las instituciones La segunda cavidad Del corazón Las calles La tercera El relato El relato Tenemos que militar En el relato Estamos en un siglo XXI De las mentiras De los bulos Fake news Que llaman De las fake news De Del intentar también Paralizarlos Confundirnos Engañarnos Dividirnos Entretenernos De manera que Al final En esa confusión El otro día leía Una viñeta De un argentino Que había Un señor Viendo en el ordenador En la computadora Una noticia Y la hija le decía Pero papá Deja de leer mentiras Y dice Pero cómo va a ser mentira Si coincide con lo que yo pienso Es decir Hay una interiorización De negar cualquier tipo De pensamiento crítico No Tenemos que militar En el relato Una de las cosas Importantes Que ustedes hacen aquí Y que es una de las Victorias que ha conseguido El presidente López Obrador En México Es ganar El relato A la derecha Que tienen todos los medios Del mundo Y toda la plata Toman nota Ñañe Tomen nota Compañero Mira esto Bien interesante Que trae Juan Carlos Monedero Ganar El relato Con la verdad De nuestro pueblo Militar Y el relato Será cabida Y la cuarta Y la cuarta Presidente No es la menos importante La cuarta Es la alegría La cuarta Hay que rodearla Y llenarla de alegría ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo A la gente Es que tenéis que militar En el partido Tenéis que militar En los movimientos Tenéis que estudiar Tenéis que estar en las redes Tenéis que estar informándose Tenéis que estar comunicando Al final uno se cansa Y la única manera De que esto no nos agote Es inyectarnos Lo que llamaba Gramsci Ese gran pensador El optimismo de la voluntad Es decir Inyectar Esperanza De que todo el esfuerzo Sirve para algo Y de que Realmente el viaje Como decía el poeta Kabafis Está en el camino Cuando llegues a Ítaca No te pongas triste Porque Ítaca Este vieja y destruida Porque Ítaca Lo que te ha brindado Es la posibilidad De que hagas el camino Yo creo que la alegría Que aquí aprendí la frase Somos mayoría Somos alegría Somos alegría Y ahora hay una nueva frase La esperanza está en la calle Y no la para nadie Qué bueno Qué bueno Somos la esperanza Somos la alegría Y digo con nuestro señor Jesucristo Yo cristiano Tú eres un buen samaritano Y todo buen samaritano Tiene la protección Y la bendición de Dios Dios nunca abandona A un buen marxista Ah sí Estoy de acuerdo No había escuchado Eso tan poderoso Así le decía yo A Diego Ruzarín Tú eres un buen samaritano Y yo soy un cristiano Y digo con nuestro señor Jesucristo Somos el camino La verdad Y la vida En Venezuela Somos mayoría Somos alegría Tú bueno Está muy interesante Todas estas reflexiones Juan Carlos Ayer comentábamos Que Mahoma Y Jesucristo Nunca se pelearían Estoy leyendo No traje los libros Estoy leyendo dos libros Me regalaron el libro De la vida de Mahoma El surgimiento del Islam Te confieso Que no lo conocía Había leído Muy por encima Y con Mahoma Me encuentro Con Abraham Con Moisés Con Jesús Y lo que tú dijiste ayer Jesús y Mahoma Cristianos y musulmanes Tenemos que estar así unidos Junto a los buenos samaritanos Porque de nosotros Depende construir un mundo distinto La civilización humana La civilización del amor La civilización de los hombres Y mujeres libres e iguales Donde se acaben las guerras Los imperios Creo que vamos Por muy buen camino En esa dirección Hay que perseverar Juan Carlos Perseverar Yo lo he dicho muchas veces Yo soy un hombre de izquierda Mi hogar Mi papá Un hombre de izquierda Fundador del movimiento electoral Del pueblo Con el maestro Prito Figueroa Mi mamá Una cristiana de base Profunda cristiana Profunda Que me enseñó Los valores de Cristo Fue la primera Que me puso una Biblia En las manos Mi mamá Entre Cristo Y Carlos Mars Cristo Carlos Mars Bolívar Chávez Que más Para que más Dice Lo tenemos todos Pues los bolivarianos A Cristo Y a Mahoma Los hubieran bombardeado Ayer en Rafá Estos locos Los están bombardeando Por hecho Tuviera ahí Cristo En esas tiendas de campaña Netanyahu Es el herodes De esta época Que bombardea A los niños Musulmanes A los niños cristianos Terrible Que se pasa por encima De la corte internacional De justicia Y que dice Estados Unidos Y que dice Europa Callan Silencio Genocida Silencio Cómplice De los Estados Unidos De Europa Con uno de los genocidios Transmitidos en vivo Y directo Más terrible Que ha vivido la humanidad Desde la época De Hitler Presidente Que alguien en Europa Tenga poder Como lo tienen Los presidentes De España De Alemania De Francia De Italia Y no hagan todo Lo que esté en su mano Para terminar Con este horror Para mí los convierte En cómplices De todos estos asesinatos Y lo digo también Por el presidente De mi país Se va a reconocer A Palestina Está bien Pero les estamos Vendiendo armas A los israelíes Se pueden romper Relaciones Se les puede hacer Un apartheid Como el que hicimos Con los sudafricanos Cuando despreciaban A Mandela Y a los negros Yo creo que hay que Darle tiempo al tiempo Esos tiempos Van a venir Estoy seguro Pues yo no aguanto Más dolor El genocidio Yo no aguanto Más dolor Y no aguantemos más Es impresionante En España Las inmensas movilizaciones Que ha habido De la juventud En las universidades De la gente En las calles Es como un 15M Pero ahora a favor Del pueblo palestino De la paz Y contra el genocidio Mira Traigo Traigo una Una Tiene algo que ver Con lo de la guerra Vamos a ver Estados Unidos Están de cadencia Yo le invito A la gente Que nos está escuchando Que vea esos videos De los alrededores De la ciudad De Los Ángeles La ciudad De las estrellas Con miles De tiendas De campaña Ya no están Ni siquiera En caravanas Están en tiendas De campaña Y cada vez Hay más Colegas míos Politólogos Norteamericanos Que hablan Del riesgo De una guerra civil En ese país Estados Unidos Están de cadencia Y los que mandan En Estados Unidos Que no es el pueblo Que son Grandes empresas Muchas de ellas Armamentísticas Los lobbies De armamento Que son los que se están Enriqueciendo Con estas locuras Bueno Ya han conseguido Que hay una guerra En Europa Otra vez Que no había una guerra Desde que desmembraron Yugoslavia Yugoslavia Hay otra vez Una guerra en Europa Que hace dos años Se podía haber parado Hace dos años Se planteó Que Ucrania Y Rusia Se sentaran Querían sentarse Pero ni Estados Unidos Ni Europa Les dejó sentarse A discutir la paz Y había un preacuerdo ya Había, claro Listo para firmar Y la orden Del gobierno De Estados Unidos Y de la élite De la Unión Europea Fue No se firma Vamos a derrotar a Rusia Vamos a invadir a Rusia Y ahí están Ahí están Con una guerra Para justificar Las grandes ganancias De las empresas Armamentistas El sinvergüenza De David Cameron Que fue primer ministro En Inglaterra Hace tres días Dijo Bienvenidas las muertes De los ucranianos Porque la relación Calidad-precio Está muy bien Porque con un 10% De gasto militar Hemos destruido El 50% Del material bélico ruso Y sin perder Una sola vida Norteamericana Y lo dice Con todo el absoluto descaro Miserables Les dan igual Las vidas Que no sean las de ellos Terrible Entonces bueno Lo que iba Presidente Es como una etapa Miserable De la decadencia De los viejos imperios ¿Verdad? Sí, sí Por eso recuerda Cosas de Hace 100 años Esa decadencia De las élites Que ya no atienden A su pueblo Es mi ley Que ayer le dice Un pobre hombre Abran los galpones Repartan la comida La gente No llega a fin de mes Y le contesta Con esa Con esa soberbia De la cruel Le dice Si la gente No llegara a fin de mes Ya estarían muertos Le dice este señor Pero a lo que iba Guerra en Europa Guerra en Oriente Medio Alimentada por los Estados Unidos Genocidio Contra Palestina Un genocidio Guerra en África Varias Y el único lugar Donde no hay una guerra Y donde Estados Unidos No puede imponer Su criterio Es en América Latina En términos geopolíticos Atendamos lo que esto significa Estados Unidos No lo tiene todo claro En Europa Le ha tenido que volar A Alemania El gasoducto Nord Stream 2 Para cortar la relación Entre Europa Y Rusia Pero allí Más o menos Hace lo que quiere Estados Unidos Ha tenido que montar Varias guerras En África Tiene que organizar El genocidio Para reforzar A Israel Y justificar El poder de Israel Para evitar Que Irán U otros países Puedan hacer En ese territorio Su influencia Estados Unidos Tiene un agujero aquí Y por eso creo Lo hablábamos ayer Han elegido Un tipo como Milley Han fabricado Un tipo como Milley A un bodrio Como Milley Que es el que tiene que De alguna manera Representar Lo que prometió En su día Hacer Uribe Y no lo cumplió Que era Vamos a montar Un Israel En América Latina Correcto Vamos a destruirlo La unión de América Latina Vamos a destruir La ligazón La integración Y el camino de unión De América del Sur Y vamos a destruir A un país emblemático Base fundamental De la existencia De nuestro continente Como Argentina Porque Milley Tiene la tarea Del trabajo sucio Sucio Como un sicario Claro Como un sicario Destruir el Estado Argentino Destruir la economía argentina Entregar el territorio Entregar las Malvinas Que sirvan Que sirvan como base militar De Estados Unidos En Sudamérica Y sencillamente Luego destruir La cultura La ciencia La educación La tecnología La gran capacidad De la nación argentina Para producir cosas Hacia el futuro Para conectarse Con el siglo XXI Llevarlo A la época De las cavernas Y sencillamente Y sencillamente Convertir a la Argentina En una estrella más De la bandera estadounidense Una colonia Se entrega el territorio Se entrega las Malvinas Y vencer las mentes Y decir No hay alternativa Como nos dijeron En los 90 Pensamiento único Fin de la historia No hay alternativa El neoliberalismo Es lo único Que se puede aplicar Y mira lo que resultó El neoliberalismo Lo mismo está haciendo Milley Con su motosierra ¿A quién le aplica La motosierra Milley? A los abuelitos A los humildes A los humildes A los trabajadores Para destruir La ciencia y tecnología Argentina Que es una de las más Poderosas del continente Para destruir La educación argentina Para destruir Su economía La industria argentina Da vergüenza Ver a los jefes Gremiales De la asociación De industriales argentinos Arrastrados A los pies de Milley Cuando todos La industria argentina Se está yendo Al carajo Él dice que El carajo Dice él Es Milley Que está mandando La independencia Y el derecho Al futuro de Argentina Al carajo Y Milley Precisamente Juan Carlos Es un constructo Es un constructo Pero Así como te digo esto Te digo Hablando como El libro Que me acabas de decir Vendrán Un tiempo De despertar Del pueblo argentino De Sudamérica Y los Milley Quedarán a la historia En el basural De la historia Que era Como dijo Milley Que es un accidente Lamentable En la historia argentina Un daño Presidente Vamos a tener que terminar Me cuentan Y quiero Señalar dos cosas Una La máxima representante En España De Milley Es Isabel Díaz Ayuso Que es la presidenta De la Comunidad de Madrid Que ayer Quiso insultar Al presidente Sánchez Diciéndole Vas a convertir España En la Venezuela De Maduro Esta señora Que se permite Ese tipo de comentarios Dejó morir En las residencias Durante la pandemia A 7.291 ancianos Y dio la orden Para que veamos La crueldad De esta gente Dio la orden De que no se les llevara A los hospitales A los que tenían Seguro privado Sí Y a los que no tenían Seguro privado Dejó que se murieran Solos Abandonados Asfixiándose En la residencia 7.291 Pero no solamente eso Sino que hace unos meses Se la ha preguntado Porque las familias Están diciéndoles Qué cruel eres Y contestó Si van a morir igual Esta señora Tan llena de crueldad Que acaba su pareja Declararse culpable Porque durante la pandemia Se enriqueció Vendiendo mascarillas carísimas Y encima no pagó Hacienda Son una vergüenza Esa es la pareja De ese señor Que se pretende El lujo De decir que Venezuela no funciona Esta es la señora Díaz Ayuso Que es la que ayer En la presentación De un acto dijo Viva la libertad Carajo Como acción de lunguño A mi ley Presidente Ellos son los representantes De la muerte El desprecio A los derechos De la gente Son El nuevo fascismo Que tratan De posicionar ahora Otra vez 100 años después Desde Europa Hace 100 años En Europa Surgió el nazismo El fascismo Y el franquismo Casi en la misma época histórica De hecho a Franco Lo imponen Los ejércitos Los aviones Y las bombas De Mussolini Y de Hitler Con el apoyo De gente como esta Esta es la heredera De los que llamaron A Mussolini Y a Hitler En su época Y tratan Entonces De construir Un discurso Lleno de desprecio A la vida de la gente A los derechos De la gente Y tratan De construir Un relato Basado En el odio En la venganza Le corresponde Al pueblo De Madrid Y al pueblo De España Y al pueblo De Europa Levantar otra vez La bandera No pasarán No pasarán No pasarán Le corresponde Una tarea tremenda A Europa De derrotar A la extrema derecha Y al fascismo Que está surgiendo De manera muy peligrosa Y que amenaza A la sociedad europea Porque nosotros aquí Estamos curados De espanto Venezuela está curada De espanto De franquismo De fascismo De nazismo Y tú lo vas a ver En los próximos meses La amiga De Díaz Ayuso Cayetana Álvarez de Toledo Que era diputada Del Partido Popular Fue la que celebró Un tuit en Madrid Diciendo Qué belleza Cuando le tiraron Un cóctel molotov A un policía Aquí durante las guayas Bueno, eso es la gente Que llamaba A Juan Guaidó Presidente Al ladrón De cuatro suelas De Guaidó Y recibieron A Guaidó allá Como presidente ¿Dónde está Tu presidente Díaz Ayuso? ¿Ah? Hicieron el papel De imbéciles Ustedes Por fascista Por franquista Y prepárense Que les vamos a dar Otra derrota El 28 de julio En Venezuela ¿Ah? A los fascistas Y a toda esa Cantidad De peluconas Y pelucones Juan Carlos Maduro más Bueno, aquí buenas noticias Para Los bachilleres Del país Atención Bachilleres Y padres Madres Tíos Tías Abuelos Abuelas Hermanos Hermanos mayores Hermanas mayores Atención Porque los muchachos Se gradúan Y en Venezuela En esta Venezuela Que reverdece Y que renace A cada muchacho Que se gradúa Se le tiene Su cupo Para los estudios Superiores Universitarios Me parece Increíble Como la canción Parece que fue ayer Porque acabamos De graduar A los muchachos Que salieron ahora Y activamos El muy moderno Tecnológico Sistema Nacional De ingresos SNI Que lo veíamos En el video Que Mostramos Aquí están Las ministras La compañera Profesora Vicepresidenta De ciencia Tecnología Educación Salud Doctora Gabriela Jiménez La ministra Maestra mayor Yelitze Santaella La ministra Sandra Oblita Un equipo de mujeres Ministra de educación Universitaria Y aquí estoy viendo Los datos De este año Se prevé La graduación De 339.145 Estudiantes Como bachilleres De la República Bolivariana De Venezuela Una belleza De verdad Más bello Imposible Tenemos 279 Programas Nacionales De formación O carreras Universitarias Todas articuladas Con los motores Productivos Del país Con los 18 Motores De desarrollo Que están En pleno Proceso De despliegue En Venezuela Rumbo al 2030 O más Articulados Con la realidad Del país Estaríamos Hablando De dos cosas Claves Uno La garantía Del cupo Para una educación De calidad Y segundo Una carrera Articulada Con el desarrollo De Venezuela Para que se gradúen Y se queden Trabajando aquí Con oportunidad De trabajo De superación De creación De familia Y de construcción De la patria Hay un conjunto De datos Bien interesante Pero me gustaría Escucharlas Conversadito Compañera Gabriela Yelitze Sandra Por favor Adelante Saludos Presidente Siempre es grato Volver con Maduro Más A compartir Con usted Y con nuestro pueblo Estamos contentos Estamos animados Acompañados De los bachilleres De la patria Que se incorporan En los próximos días A registrarse En el sistema Nacional de ingreso Una plataforma Tecnológica A nivel nacional Que permite Democratizar Presidente Y garantizar El ingreso A la educación Universitaria Una política Que está enmarcada En nuestra constitución El derecho A la educación El derecho A comprender El derecho Al estudio A formarse A construir También su proyecto De vida Presidente Muy bien Porque cuando uno Ve una Argentina Destruyendo su educación Un presidente Que destruye La educación Que le quita El presupuesto Que desprecia A los estudiantes Que desprecia A los docentes Y quieren vender La derecha Y el imperio De occidente Que ese es el modelo A seguir Mi ley La derecha La extrema derecha Negadora Que saca una motosierra Para cortarle la cabeza A los derechos Del pueblo Y uno ve Esta experiencia Tan bonita Que hacemos Haciendo muchísimo Muchísimo más De lo que Antes se hacía Con lo que Ingresaba al país Manteniendo La calidad educativa Recuperando escuelas Liceos Universidades Con las bricomiles Y garantizando La calidad Para que los muchachos Tengan su vocación Y avanzar A que cada muchacho Es un caso Personalizado Para educarlos Para la vocación Y para que ellos Y para que ellos Desarrollen Vintas áreas ¿Cuál ha sido su orientación? Toda la transformación Que ha vivido Pues la educación Venezolana Déjenme decirle Que hoy tenemos Un incremento En los bachilleres Más de Dos mil novecientos Bachilleres Más Que el año pasado Que eran Trescientos treinta y seis Mil Ciento sesenta y cinco En Venezuela todo crece ¿Vale? En Venezuela todo crece Afortunadamente Crece la vida Crece la esperanza Crece la educación Sí Y le dedicamos pues Este año A El bicentenario De la batalla De Ayacucho Así se llaman pues Estos jóvenes Que hemos denominado También La generación Genial Que le puso Bien el nombre Porque son muchachos Muy creativos Muy innovadores Y con la transformación Que se ha hecho Como lo decía Nuestra querida Vicepresidenta Hemos pasado De doscientas Noventa y seis Escuelas técnicas A dos mil Ciento quise Escuelas técnicas Yelitze Te está entregando Sandra Disciplinado Estudioso Y bien preparado Trescientos treinta y nueve mil Ciento cuarenta y cinco Nuevos bachilleres Que ahora entonces ingresan En la educación Universitaria Compañera Sandra Oblita ¿Qué me dice? Así es ¿Cómo te sientes? Bueno Saludos presidente Es así Efectivamente Recibimos en educación Universitaria Estos trescientos treinta y nueve mil Ciento cuarenta y cinco Muchachos Con esa sonrisa Con esa alegría Con esa esperanza Que nos inspiran Y que son portadores Por supuesto De ella ¿No? Fíjese presidente Hoy En la educación universitaria Y eso es importante decirlo La oportunidad que tiene Esta muchachada Porque es una educación Universitaria Que está Territorializada Es una educación Universitaria Que se puede encontrar Una oportunidad de estudio En cada localidad En cada municipio Pero además Es una oportunidad de estudio Que está vinculada Como bien lo decía usted A los motores productivos Y también A lo que son las zonas Económicas especiales Hemos puesto especial interés En atender también Lo que son las zonas Económicas especiales Entonces Nuestros muchachos Nuestras muchachas Van a tener Esa posibilidad Y en cuanto al sistema Nacional de ingresos Que vamos avanzando Cada año ¿Verdad? Importante decir también Lo hemos dicho En reiteradas ocasiones Pero creo que es de las cosas Que siempre tenemos que decir Es a partir de la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Del año 99 Que la educación universitaria Como la educación toda Es concebida Como un derecho humano Fundamental Es decir La garantía de gratuidad La garantía de prosecución Que otorga el Estado A la educación No existía antes Y es esa razón La que fundamenta Ese esfuerzo Que hemos hecho Y que con usted a la cabeza Hemos llevado adelante De la garantía De inclusión Del 100% De los muchachos Que egresan De educación básica Mira Sandra El pueblo venezolano La juventud venezolana Acompaña a Nicolás Maduro Y que seguro En gran unidad Nosotros vamos a vencer Como venezolanos Estamos comprometidos A defender nuestra patria A defender lo nuestro El pueblo venezolano La juventud venezolana Acompaña a Nicolás Maduro Quita este pueblo De Apure Restia Nunca nos rendimos Ante nadie Ni ante sanciones El pueblo Guarao El pueblo del Tamacuro Rechazando el bloqueo Y las sanciones Que tanto daño Le ha dado A nuestro pueblo venezolano Tierra de Bolívar Estoy mirando La historia de muy cerca Mi corazón levanta Mi bandera Ha pasado el tiempo Y se están yendo Los tormentos Alzando nuestra voz Contra el bloqueo Contra la guerra Y se a la paz El que va Es Nicolás Yo he resistido Con valor Mi lealza Es para el amor Le exigimos Al imperio norteamericano Que cese Con las sanciones Que tiene Contra Venezuela Presidente A través de las redes De los medios de comunicaciones Nos enteramos Para asistir Masivamente A respaldo Contundente A la reelección De su candidatura Porque Sucre Está arresteada Con usted Cuente usted Con esta tropa De hombres y mujeres Que van este próximo 28 de julio A respaldar A releír Contundentemente A usted como presidente Dito de nuestra Venezuela Somos el Frente de Mujeres Que está defendiendo La revolución bolivariana Respaldando Y a la vanguardia De la patria revolucionaria Hace tres días Haciendo pancarta De manera artesanal Para trabajar Y apoyar A nuestro presidente Nicolás Maduro Y decirle Que ese 28 de julio Fuente con nosotros Y estamos Resteados con él Para lo que salga A través de todas Las redes sociales El Casa por Casa Tomamos los medios De comunicación Y estamos firmes Más que nunca Informando A nuestra gente De la verdad En nuestro país Y en nuestro estado Y aquí estamos En Barcelona Desbordada De pasión De alegría De emoción Vamos construyendo Una victoria Que ha sido Un proceso Aquí se crece La patria Felicitaciones Presidente Un pueblo Que lo respalda Que ahí va la patria Maduro más Por la selva De Berruecos 4 de junio Día malo Y bazucre En su caballo Hacia Ecuador De regreso Un lamentable Tropiezo Incidente Inesperado Morillo Muy bien armado Comandando Bandoleros Como siempre Traicionero Por la espalda Disparó Y al gran Mariscal Mató Tumbándolo Del caballo Sucre Al sentir El disparo Al cielo Al cielo Elevó Los brazos Y exclamó Ay balazo Morillo Morillo Eres un gran Traicionero Cobarde Abandona Tu escondite Ya que me has Tirado Al suelo Acércate Pobre Hombre Para darte Una lección De cómo Muere Un guerrero Muestra Muestra tu cara Morillo Que más Nunca Nos veremos Porque yo voy A la gloria Permaneceré En la historia Pero el día En que tú mueras Muy grande Será tu pena Y tu cuerpo Rechazado Hasta por La propia Tierra Apolinar Hoy yo muero Pero dile A Santander Que ha terminado Conmigo Pero nunca Con el sueño De hacer Una patria Libre Y de acabar Con los hombres Que se tiran A los pies Y se venden Por migajas A los dueños Del imperio Bolívar Mi general Has perdido Tu artillero Hoy me mataron A mí Ayer mataron A Rivas También El negro Primero Pero que En este monte Nuestra sangre Como riego Que fertiliza La tierra Donde nacerán Más hombres Donde nacerán Mujeres Que lucharán Dignamente Por libertar A su pueblo Y eso No será muy tarde Cien años Doscientos años Quien sabe Si más o menos Pero lo que Si es seguro Que aquellos Los que nazcan Luego Muchos Tendrán Valentía Y en su noble Corazón Nuestra sangre Y no veneno Y tendrán La fortaleza Para echar De nuestra patria Hombres Como Santander Como Morillo Llovando Y destrozar Al imperio Berruecos Retumbaré Para siempre Mis tres Últimos Deseos En tu encumbrada Montaña Despedirme De Bolívar Darle un beso A Teresita Y abrazar A mi Mariana Hay balazo Que con la patria Acabas Yo soy Sucre Viva la patria Muchas gracias Daniel, vale Ah Trajiste a Sucre Aquí Sucre presente Aquí contigo Qué maravilla ¿Verdad? Yo lo vi a él En la inmensa Movilización De Cumaná Gigantesca Y lo vi Por televisión Declamando Un poema Que le gustaba Mucho Al comandante Hugo Chávez Por aquí Pasó Compadre Dedicado A Bolívar Y mira Qué poema Tan hermoso Porque nos trae Al gran mariscal De Ayacucho El gran mariscal De la patria grande Antonio José De Sucre Qué edad tienes tú Daniel Siete años Qué estás estudiando Segundo grado Va avanzado Siete años Qué tal estás leyendo Bien Bien Y escribiendo Bien Fino Sí Qué deporte te gusta Fútbol Y desde cuándo Declamas así Desde el 2022 Desde el 2022 Ya tiene dos años Ya tiene dos años Ya que tenía Cinco añitos Ah A mí me da Una gran alegría Que los valores De la patria Que el gran mariscal De Ayacucho Que el gran Bolívar Estén sembrándose En el corazón Fértil De los niños Que van Hacia adelante Hacia el futuro Te felicito Dame un abrazo Vale Me alegra Conocerte Apenas te vi Yo me siento parte De una gran familia Del pueblo patriota Del pueblo bolivariano Del pueblo que ama Y si ustedes me preguntan En los momentos más difíciles De agresión De sanciones O que han intentado matarme Tantas veces Ustedes saben Cuál es mi arma secreta Para salir adelante Para encontrar soluciones Para seguir viviendo El amor Infinito Que siento Por Venezuela Y que siento Por ese pueblo Y sé Que amor Con amor Se paga Yo sé Que ese pueblo Me está dando Su amor En respuesta A estos años De lucha Lo sé Ahí hemos estado Por ejemplo Las imágenes De las movilizaciones En Amazonas Gigantescas Espectaculares En Amazonas Me dice Diosdado Que estuvo por allá Estaba haciendo 40, 42 grados Los seis me consta Y la marcha Fue Gigantesca Nunca antes Visto una movilización De ese tamaño Y La concentración Además fue patriótica Feliz Emocionada Aquí tenemos Invitado Especial Muy especial Un compatriota De los pueblos indígenas Auténticos Y verdaderos Pueblos Que amo Que respeto Ustedes saben Yo soy Maduro Hijo De Guaycaipuro Mejor conocido Como gran Cacique Brazoduro Yo si me siento Indio Me siento Indígena Por mi sangre Corre Sangre Rebelde De Guaycaipuro Y amo De manera Apasionada La historia De resistencia De los pueblos Aborígenes De los pueblos Que Representan La dignidad Más grande De nuestra tierra Por aquí está Raúl Raúl De que comunidad Indígena eres tu Bienvenido Raúl Buenas noches Comandante Presidente Hablaba En mi idioma Hibis Haciendo cumplir El artículo 9 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Que establece Que el idioma Oficial Es el castellano Y también Los idiomas Indígenas También son De uso Oficial En el territorio Nacional Decía Que te traigo Un saludo Ancestral De los pueblos Indígenas De donde yo vengo En este caso El estado Amazonas Bueno Y también De todos Los pueblos Indígenas De Venezuela Mi nombre Es Raúl Rodríguez Pertenezco Al pueblo Jibi Que seguramente Van a decir Esta noche Mañana Teniendo Y pudo Habló con el Presidente No le pidió Cosas Teniéndolo Al frente Hermano Presidente No vine A eso Vine A traer Un mensaje A aprovechar Este medio Vine A Extraer Cosas Importantes Los logros Que gracias A la revolución Y el comandante Hugo Chávez Significó En la vida De los pueblos Indígenas En Venezuela Y lo voy a decir En dos contextos Para la opinión Pública Nacional Internacional Y sobre todo Para mis hermanos Indígenas de Venezuela Que me están escuchando Nosotros Los pueblos Indígenas Esto es importante Decirlo Tuvimos que esperar 507 años Para hablar De derechos De los pueblos Indígenas En Venezuela Y no solo eso No se sabía En 1999 Cuánto era La cantidad De pueblos Indígenas Y la población Hasta que llegó La revolución Eso es importante Mencionarlo A pesar De que hubo Intento Descenso Desde 1873 138 años Después En el año 2011 Se identificó 724.592 Indígenas 51 pueblos Indígenas En 10 Estados Y otros Estados Entre eso A nivel A nivel De pueblos Indígenas El estado Amazonas Es el número Uno Con 21 pueblos Indígenas De los 51 Bolívar Es el segundo Estado Y en términos De población El Zulia Con los hermanos Wayú Más de 443.000 Según el censo 2011 Amazonas 76.000 Que representa El 10.5% Siendo el primer Estado Que se impone Sobre la población No indígena El 62.1% Allá Hay 21 pueblos Indígenas En 7 municipios Y 29 parroquias Quiero expresar Esto Lo siguiente Porque A diferencia De la constitución De 1961 Establecía Un solo artículo Que era El artículo 77 Y si mal Recuerdo Establecía lo siguiente El Estado Propenderá A mejorar Las condiciones De vida De la población Campesina Punto seguido La ley Establecerá El régimen De detección Que requieran La protección De las comunidades Indígenas Y su incorporación Progresiva A la vida De la nación Eso era todo Un artículo Marginal Más nada Con esa visión Racista Incluyente De la cuarta República La constitución De 1999 Consagra Un capítulo Especial Del 119 Al 126 Y el artículo Que yo hacía Mención El 9 El 260 Al 281 Y el 1210 No pasó 6 años Cuando se promulga Y se aprueba La ley orgánica De pueblos y comunidades Indígenas Que tipifica Y reconoce A los pueblos indígenas Como pueblo originario Y no había pasado 9 años Donde hay un conjunto De leyes Esto nos lleva A nosotros En el contexto Político Que gracias A esos derechos Nuestros pueblos indígenas Participan Hasta en los cargos De elección popular También El contexto Institucional Desde el 2002 Con la misión Hueca y Puro 2007 La creación De los pueblos indígenas En 2007 Aún no se sabía Técnicamente Cuál era la población Y la cantidad De pueblos Sin embargo Para la cuarta República Éramos invisibilizados El comandante Chávez Visibilizó Y en 2007 Hablaban de la cifra En 2013 Se creó El ministerio De pueblo indígena Hoy en día Tenemos un conjunto De instituciones Y así mismo Pasa en los organizativos Así mismo pasa En los legislativos ¿Por qué cito esta cifra O estos datos Mi presidente Y disculpa Estos segundos Es que ahora sí Los pueblos indígenas Les importamos A la derecha Me atrevo a decir eso Y tengo razones De peso Para decir esto Acaso que ahora Sí les importamos Nosotros sabemos Y no olvidamos Lo que pasó En el año 2002 Desaparecieron La constitución Y los derechos De los pueblos Y quisieron borrar ¿Y qué hemos hecho Nosotros en Revolución? Educación Conciencia Cultura Empoderamiento Y hoy podemos Parafrasear A Bolívar Jamás Nos volverán A dominar Por el engaño La mentira Ni la demagogia Porque un pueblo Culto Educado Y consciente Es instrumento Activo De su propia Construcción Y ahí se demostró En Amazonas Que movilización Tan maravillosa No me has hablado De eso Raúl Sí participé Serena movilización Participé En la movilización Tuve Mi capitán Díazdado A como Un metro y medio Pero había mucha gente Mira impresionante Impresionante Ahí debe estar Porque la movilización Fue de kilómetros Y kilómetros Quiere decir Que el pueblo Amazonas Salió a decirle Al fascismo No pasarán Al fascismo No lo queremos El fascismo Tuvo una respuesta En Amazonas Que han tratado De ocultar Lo censuran En las redes Nadie sabe Que pasó En Amazonas De verdad Porque las redes sociales Están en manos De ellos Tienen mucha plata Y los dueños De las redes sociales Son los dueños Del imperio estadounidense Por eso es que tenemos Que esforzarnos En primer lugar En mantener al pueblo Informado Consciente Y movilizado En la calle Las calles son del pueblo No de los apellidos Las calles son del pueblo Maduro más Las calles son del pueblo Las calles son del pueblo Las calles son del pueblo ¡Gracias! 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 Mira, se te estaba saliendo una cuerda por aquí. Él está tocando y la cuerda se le sale. Y él pone a la cuerda y se le sale la cuerda, pero no se le salió. Bueno, vamos a brincar. ¡Corre! ¡Yo pensé! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos!